Qué raro es esto del amor, que darla tiene el corazón, sí, jamás pensé que me iba a suceder así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí, jamás pensé que me iba a suceder así. Por fin lo puedo sentir, reconozco y reconozco que por fin voy a ser feliz, con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro. Y sí, sé que estoy aquí y tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría tu voz a cambio de una vida entera y yo no puedo entender que aquí nada es eterno. Y elevaría mi voz a cambio de perder el tiempo.